No sé una jena No sé nada más Ven para, ven para, ya hora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want See, it's always that Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm not sexy, mama You draw this fire The way you look at me It takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora And Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una jena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una jena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Y ahora Ven, quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora